Sembrar árboles es sembrar vida, es una jornada de reforestación que se ha producido con esta misma premisa en la cuenca del Yaque del Sur, cumpliendo como la agenda han marcado, de ver eso como una prioridad y restaurar las cuencas hidrográficas de la isla. En esta zona plantaron un total de 4.000 árboles, 3.000 especies de cedro y 1.000 de caobas. Una jornada que fue realizada en el municipio de Boechío, de San Juan, en conjunto con el Ministerio de Agricultura. Y nos habla de esto Nicolás Grullón. Una campaña o una jornada de reforestación en la cuenca del Yaque del Sur, cumpliendo con una de las prioridades del Ministerio de Medio Ambiente, que es preservar y restaurar las cuencas hidrográficas de la isla. En esta zona se plantó hoy un total de 4.000 árboles, 3.000 de la especie cedro y 1.000 caobas. Esta jornada fue realizada en el municipio de Boechío, San Juan de la Maguana, en conjunto con la UDEPCA Agricultura y el apoyo del Fondo Marena. Conversamos con el Ministro Orlando Jorge Mera, que nos habla de esta gran jornada. Nos sentimos muy bien participando junto con la UDEPDA y otras instituciones del gobierno en esta jornada de reforestación de árboles de protección de caoba y cedro aquí. Y con esto estamos contribuyendo para proteger y mejorar la cuenca del río Yaque del Sur, que es de vital importancia para este lado de la República Dominicana. Por su lado, Max Puy también nos habla de lo satisfecho que se encuentra con esta jornada realizada hoy en San Juan de la Maguana. Me siento muy bien, me siento muy complacido porque estamos cumpliendo con nuestro deber. No solamente los que en este momento ocupamos funciones públicas, sino que hay una amplia participación comunitaria. Y los problemas que encaramos, ambientales y climáticos, no son solo las responsabilidades del gobierno, son las responsabilidades de todos y todas. La directora del Fondo Marena, la ingeniera Judith Valdés, agradece la invitación y motiva a las personas a cuidar el medio ambiente. Acompañamos al ministro del Ministerio del Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, quien encabeza también toda esta jornada bajo el lineamiento de nuestro presidente de salvar nuestro planeta, de contribuir con cada paso que damos al medio ambiente para poder dejar un planeta, un planeta más seguro y nuestra tierra más segura para el futuro. Es decir que estamos contentos, bien alegres de que se esté realizando esta jornada y poder participar en el día de hoy. El director de la UDECCA habló en exclusiva para CDN. Satisfecho y feliz de la vida por Dios habernos dado la oportunidad de estar compartiendo con tanta gente buena, justamente en uno de los campos de República Dominicana.